Soy Sergio del Puerto, más conocido como SerialCat, que es el nombre de mi estudio, el cual fundé en 1999 y que básicamente se dedica a la dirección de arte para publicidad. Me considero bastante autodidacta y mientras estudiaba la carrera siempre empecé a experimentar con el diseño gráfico, además de conocer también en clase a Paloma Rincón, que es la fotógrafa que ahora colabora con nosotros y es parte del estudio. Nunca me he considerado un ilustrador, sino más bien un image maker, un creador de imágenes. Hubo un amigo diseñador, que es Alex Trochut, que definió muy bien lo que hacemos en SerialCat y dijo algo así, como que damos una mezcla de surrealismo, cultura pop y lujo, a lo cual yo añadiría con algo de un punto irónico en las imágenes. En las imágenes que trabajamos lo que más nos gusta es un poco el crear ese wow effect, esa primera impresión, ese primer impacto, pero no quedarnos solo ahí, sino que haya una segunda lectura donde puedes interpretar los detalles y ver más a fondo la imagen. También lo que más nos gusta es que el público dude en la técnica, es decir, que la imagen que generamos cree dudas sobre si está construida en 3D, si es totalmente digital o si es táctil, si es real, si es fotográfica. Mis influencias son muy variadas, son del mundo del arte, la arquitectura, la moda y el diseño, por supuesto, aunque cada vez intento fijarme en referencias del mundo más clásico y no mirar lo que se hace ahora de una manera inspiradora. La inspiración en realidad viene muchas veces de mi propia infancia. Lo que hago es revisito influencias, referencias de mi infancia y las actualizo. Por ejemplo, yo nunca fui un niño que jugara con las figuras para hacer batallas, el bueno contra el malo, sino que colocaba los elementos como si fuera un bodegón, cogía la cámara de mi padre y lo fotografiaba, de tal forma que tenía un resultado final, que era la fotografía de algo que había trabajado y que me había realmente divertido. En mi caso, como director creativo, cada vez hago menos trabajos finales y cada vez hago más bocetos. Es decir, es algo creo que es bueno en el sentido de que dejo que el equipo trabaje bien su parte y lo haga de la manera más profesional posible, cuando yo en realidad simplemente dirijo la idea y reviso. Siempre un diseñador creo que tiene que tener una parte de proyecto propio. Siempre es algo muy vocacional que tendría que tener todo creador, porque es una parte que también se disfruta. Entonces yo me planteo que si no tienes ningún proyecto personal es que a lo mejor no te gusta ser diseñador. Gracias. 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 Gracias.